¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz 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 Voy a ser Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser feliz Que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a ser feliz Y vas a ser feliz Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar ¡Gracias! Medina Se irá, basta ya Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo mamá Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Siénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Y así quizás no, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Y nada más lo que has dejado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti En ti Y nada más lo que has dejado En ti Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo Mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tienes ocio Entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tienes ocio Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó Solo estás actuando Por orgullo Por orgullo Y por rencor Por orgullo ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz No vas a ser feliz Voy a ser Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Me vas a extrañar Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Te olvidaré No te he visto con él No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como un amor Como a Dios mismo Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No me abandones No te he visto con él No te he visto con él No te he visto con él Si lo juras Lloraré Quizá sí Quizá sí Quizá no Si no lloras Tú Escribiré Quizá sí Quizá no Si me escriben Tú Sí Bilen No me abandones Lloraré Quizá sí Quizá sí Escribiré Quizá sí Quizá no ¡Suscríbete! Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti ¿Puedes estar pensando en ti? Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo Mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes opción Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Entre tú y yo Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por algo Que no tienes opción Que no tienes opción Que no tienes opción Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Por orgullo Y por rencor Un infierno ya se ha vuelto Perotenie Se terminó Lo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.